Y mire, una de las estaciones de tren subterráneo más profundas de Nueva York se ha convertido en una pesadilla para muchos usuarios. Dejaron de funcionar todas sus escaleras eléctricas, mecánicas, y que está obligando, he visto obviamente, a que los pasajeros tengan que subir unos 100 pies o el equivalente a un edificio de 10 pisos para poder llegar a la calle. Algunos aseguran que esto es un gran problema porque no respeta las necesidades de aquellas personas con problemas de movilidad, los adultos mayores o aquellos que deban llevar bolsas o paquetes pesados. Vamos a escuchar lo que dijo un usuario. Wow, demasiado, porque yo puedo subirla, pero hay personas que, perdón, hay personas que tienen más edad que pueden sufrir un ataque. La autoridad de transporte dijo que todas las escaleras están conectadas a las mismas máquinas que las hacen funcionar, por lo que lamentablemente la única forma de reemplazarlas correctamente es hacerlo todas a la vez, y eso no va a suceder hasta el 2023. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y dónde están los elevadores? Pues se encuentran 20 pies más abajo de la estación, lo que implicaría caminar más abajo de lo que caminan hacia arriba. Gracias. 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 Gracias.